¡Hola, bebés! Yo soy Cata. El día de hoy, como ya pueden haber visto en el título, por allá abajo, vamos a estar invitando el Musical.ly de Ami Rodríguez. No por una semana, porque es que la semana a mí me toca colegio, su merced. Entonces, pues, vamos a ver cómo nos va en esto de imitar a Ami, porque es que Ami es una persona que cambia mucho de cosas, que la corona, que las gafas, que las kekas, que el fuck is fuck. Este Musical.ly se me complicó un poco por la parte de la ropa, porque quería imitar un poco la ropa de Ami, pero vi que eso fue un total feliz, porque no tengo nada que se parezca a eso, o al menos de un color, tampoco tenía una camisa que fuera como azul clara y un stitch. Bueno, no necesariamente el stitch, pero bueno, así como la camisa. Entonces, eso fue como una falla. Por esa razón, le voy a dar tres estrellas a este Musical.ly. Aparte, como que Ami muestra a la familia de la mamá, al hermano, al tío, bueno, yo no sé. Y yo no estoy con nadie. Aquí mi prima, la jirafa, que es mi ayudante, la que apareció en este Musical.ly. Entonces, pues, eso también fue como algo que le bajó estrellas a esto. ¡Suscríbete al canal! A este Musical.ly le voy a dar otra vez tres estrellas, porque el principio del Musical.ly a mí como que repite el catch me, catch me, pero como que ajá, desde arriba por abajo. Entonces, como que no lo hice muy bien, lo hice como más rápido, muy descoordinado, se ve horrible. Entonces, como que esa parte no me gustó mucho. Otra vez el problema de la ropa. Intenté colocar una camisa azul y la gorra. También intenté una gorra que no fuera nada parecida, pero bueno. Pues, al final, las transiciones me gustaron un poco. Quedaron un poco igual a las de Ami. Pues, no, y desde mi casa, la parte de las gafas, que la quita, la corre, esa parte fue mi favorita. Fue como la más coordinada con Ami. Y, pues, ya, por eso le voy a dar a las tres estrellas. Catch me, catch me, catch me if you can A ser libre Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Ser el capitán Admito que a este Musical.ly no me juzguen Pero vamos a darle unas 5 estrellas Este fue como mi favorito Aparte de que no me sabía la canción Como que me tocó irme aprendiendo poco a poco la canción A lo que iba grabando Iba haciendo como una transición Y la cortaba como que escuchaba la canción Me la iba aprendiendo Y al final pues sí, no se ve tan mal No se nota que no me la sé O sea, así como que hice el intento Las transiciones me gustaron mucho Al principio pues fue easy Porque la camisera blanca al principio Y luego era roja Entonces como que eso estuvo cool Las transiciones con él iban muy a la par Pues las caras que a mí hace Pues no es tan fácil Lo difícil de a mí es que a mí hace muchas caras Tiene una cara demasiado expresiva Entonces como que Esa es la única parte como que siempre Es como dura Porque toca ser como que Voy a hacer libre Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Ser el capitán ¡Fly, sí, no se ve tan mal! ¡Fly, sí, no se ve tan mal! ¡Ay, sé, 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 sé! bueno, este fue un dilema ustedes escucharon que la canción está como en chino, japonés, coreano yo no sé qué idioma es ese pero es de por allá, mandarían entonces me tocó, una de mis opciones era ese o ese, me tocaba hacerlo yo solo sé que moví la boca a lo que yo escuchaba porque no tengo ni idea de qué dice obviamente yo solo escucho y yo dije, no, este Music League va a ser un fail completo pues por eso, porque yo dije en chino, yo chino no tengo ni idea de eso, pero al final ha sido uno de mis favoritos y por eso le voy a dar démosle 5 estrellas por haberme esforzado porque es chino y aquí vuelve mi ayudante la famosa jirafa este Music League Ami lo hizo con Amara vamos a darle a este Music League un 4 me gustó no estuvo tan mal admitan que no estuvo tan mal lo único es que como que Ami está con Amara y ajá, yo entiendo eso y yo no tenía con quién hacerlo en su momento como ven, estoy sola pero lo hice con mi jirafa y tienen que admitir que las partes que hacía Amara y las partes que hizo mi jirafa mi jirafa no están mal haciendo Music League es más, le voy a crear un Music League a mi jirafa este Music League me pareció muy bueno le digo un 4 porque siento que se lo merece siento que las partes cada que cambiaba las transiciones quedaron muy bien otra vez no hablaré de la ropa porque la ropa de Ami ya el tercero favorito es este en mi lista del top 5 bueno, espero que les haya gustado mucho este video al parecer no fue tan un fake como yo creí que iba a ser me pueden estar diciendo si quieren que imite los Music League de otra persona no sé, de la Mafo Méndez de la Marquilinda de Kika Nieto Bianchi Place como ustedes quieran yo puedo complacerlos a su favor de mi señora no se olviden de suscribirse por allá abajo de darle muchos, muchos likes a este video si les gustó no se olviden de activar la campanita de notificaciones y enviármelo al DM para que así yo les esté enviando un saludo a ustedes en el próximo video y los amigos de este video son para Estefanía Gaviria Raya al Piso 2005 para Melanie Raya al Piso Off para Melisa Lopek y para Raya al Piso Laura 8404 El ritmo de la matraca la matraca, atraca, atraca la matraca, atraca, atraca la matraca, atraca, atraca la matraca manos derechas en la cabeza ahora tres saltos vamos a dar y como un vaquero vamos a bailar agarra bien fuerte a tu pareja y dale la vuelta que todos lo vean esta es la matraca que vas a bailar todo el universo se va a contagiar Latinoamérica Colombia, Argentina Perú no es Bajor la matraca, atraca, atraca la matraca, atraca, atraca la matraca, atraca, atraca la matraca, atraca la matraca, atraca y bueno chao mis amores de Melocotón piña, fresa, frambuesa, cereza, banano guau guau bye